Y cada día nosotros debemos tener más claro, queridos compañeros, que no hay pacto ni conciliación con la burguesía ni con la derecha venezolana. No hay ningún tipo de acuerdo que vaya en contra de los intereses de este país. Son dos modelos total y absolutamente excluyentes, su modelo capitalista y nuestra propuesta socialista, chavista, bolivariana. Revisamos con Antonieta López, es la mamá del preso político Leopoldo López. Como ella nos lo ha dicho, ya son 27 meses que continúa preso como disidente político Leopoldo López. Doña Antonieta, usted ha venido a la ciudad de Bogotá a presentar ese libro que tras las rejas ha escrito su hijo y que en una acción prácticamente clandestina ustedes lograron sacarlo de la cárcel porque a él no le permiten tampoco ese derecho que debería tener cualquier persona de escribir y sencillamente escribir un libro así está en prisión. ¿Cuál es la esencia de estos escritos y cuál es el objetivo que ustedes tienen al hacer el lanzamiento de este libro precisamente en ese momento? Mira, básicamente ese libro sí fue sacado clandestinamente y es la demostración de una violación más de los derechos humanos de Leopoldo. Todo preso tiene derecho a escribir, a sacar correspondencia, a recibir a cualquiera que lo quiera visitar. Leopoldo, como comenté, ha tenido prohibido desde el momento de su encarcelamiento todo eso. Leopoldo empezó a escribir sus notas, su diario, recién encarcelado. Pasó dos o tres meses, recuerdo que nosotros íbamos a visitarlo en la cárcel y leíamos, compartíamos con él esas reflexiones. A los cuatro o cinco meses sucedieron varias requisas muy violentas. Entraron a las tres de la mañana efectivos de la inteligencia militar, trajeados de negro, con pasamontañas, armas largas y eran requisas de tres, cuatro o cinco horas y entre esas requisas se llevaron las notas de Leopoldo. Leopoldo seguía escribiendo y volvieron a requisarlo otra vez y se llevaron las notas. Yo estoy segura que esas notas las debe tener el presidente Maduro o Diosdado Cabello. Y yo les digo, devuélvanos las notas, porque eso fue un robo. Esas fueron las notas de Leopoldo desde la cárcel. Leopoldo siguió escribiendo y de alguna manera pudimos sacar de una manera clandestina las notas. Pero cada vez el proceso se iba poniendo mucho más restrictivo, cada vez vigilaban más los papeles que podíamos sacar, aunque fuera de forma clandestina. Y mi hija Diana, la hermana mayor de Leopoldo, que es una de las personas que puede visitarlo como familiar directo, empezó, tenía muchas conversaciones con Leopoldo sobre estas reflexiones, estas anotaciones. Y empezó a escribírselas en su piel, se las escribía las notas en los brazos, en las piernas, en la piel. A mí también me tocó. Fueron varios meses que sacamos las reflexiones de Leopoldo. Y esas informaciones, junto con las notas que habíamos sacado, se fue armando ese rompecabezas, que posiblemente, y les recomiendo la lectura del libro, ustedes van a notar que hay como partes que saltan unas de otras, porque fue difícil darle el ritmo. Y ahí quiero decirlo aquí, ese es un logro de la hermana mayor de Leopoldo de Diana, quien se dedicó a tratar de darle forma a todas esas reflexiones. Y esas reflexiones que son, son las vivencias de Leopoldo en la cárcel. Van desde lo más íntimo de su corazón, de lo más espiritual, de su conexión con Dios. Cómo amanece todos los días leyendo el pan de la palabra. Cómo eso le ha dado fuerza. Cómo siente él esa ausencia de su esposa. Cómo siente la ausencia de los niños. Cómo se prepara él para las visitas de sus hijos. Cómo piensa en crearles en ese espacio tan restrictivo que es una cárcel. Esos momentos maravillosos entre un padre y un hijo. También es un libro de denuncias, y lo van a ver. Denuncia al régimen, denuncia a los atropellos, denuncia situaciones que él ha vivido en el encarcelamiento, denuncia a las informaciones privilegiadas que ha tenido como preso. También habla del país, la visión del país, la esperanza, la mejor Venezuela. ¿Qué piensa él de cómo hay que mejorar a Venezuela? ¿Qué piensa él respecto al petróleo, la principal industria? Se me agota el tiempo, no quiero despedirla sin antes invitarla a que usted, en su condición de venezolana, en su condición de mamá de un preso político, le envío un mensaje a todos los televidentes que en todo el continente americano en este momento aún mantienen esa confusión de alguna manera frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Por un lado, NTN24 es uno de los medios que ha presentado con independencia la situación que enfrentan en este momento cientos de miles de venezolanos por esa crisis económica y política que enfrenta su país, pero al mismo tiempo no dejan de escucharse también esas voces que desde el chavismo aseguran que todo esto responde a una conspiración. Inclusive dicen que el secretario general de la OEA responde a intereses del Pentágono en los Estados Unidos. ¿Qué decirle a toda la audiencia que en este momento ha venido siguiendo minuto a minuto lo que ha sufrido Venezuela en los últimos días? Bueno, le quiero decir a toda esa audiencia maravillosa gracias a NTN24 que nos ha estado acompañando desde hace más de dos años en este proceso de denuncia. Venezuela está sufriendo la peor crisis humanitaria y ante las denuncias del régimen de que es una conspiración, ellos están ciegos. ¿Qué pasó el 6 de diciembre? ¿Cómo se ganó la Asamblea Nacional? Yo quiero recordar que Nicolás Maduro en una de sus cadenas dijo como sea vamos a detentar el poder. ¿Qué pasó los venezolanos? Y no fue la oposición venezolana, fueron los venezolanos, todos los venezolanos. No hay un lado y no hay otro lado. Todos votaron por una nueva Venezuela, por el cambio. Y eso es lo que se está sintiendo y eso es lo que el régimen no acaba de entender. El país cambió, el cambio viene. ¿Cuándo? No sé. Pero yo lo siento cerca. Señor Antonieta de López, mamá de Leopoldo López, todo el apoyo, los micrófonos abiertos siempre para usted y su familia, quienes están en este momento denunciando a nivel internacional las violaciones que sufre la democracia en Venezuela. Muchas gracias, doña Antonieta, por haber estado con nosotros. Gracias, Jefferson. Señor Miguel Enrique Otero, presidente y editor del Diario Nacional, muchas gracias también por habernos acompañado desde la ciudad de Nueva York. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a continuar haciéndole seguimiento a esta grave situación que enfrenta Venezuela, un país que todos queremos y que todos los televidentes de nuestro continente americano continúan atentos frente a la situación que está enfrentando. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en arroba ntn24, arroba segurizati, ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. 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 Muy buenas noches.